¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos otra vez más a Señorita Books. Mi nombre es Sandra y yo lo que os traigo es un top 5. Como en el anterior vídeo, el que hice del wrap up, pues hice una encuesta en el cual os preguntaba qué vídeo quería ver esa semana, pues el vídeo que ganó fue el top 5. Entonces he preparado un top 5 de mis libros autoconclusivos. Si veis nuevo fondo es porque mi habitación estaba hecha un desastre y he tenido que grabar aquí, porque era muy penoso ver la habitación de esa manera, pero bueno, no pasa nada. Así que espero que os guste el fondo por hoy. Así que dicho esto, pues vamos a empezar. Uno de mis libros favoritos, 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 que lo he leído hace poquitito y la verdad que me ha quedado marcado en mi corazón porque sufrí muchísimo y si me habéis visto los weeklies, pues sabréis de qué libro me refiero. Y es Cada vez que llueve de Lisa de Jong. Es un libro muy especial porque la verdad que lo empecé, ya que lo recomendaba muchísimo y no sabía qué esperarme, pero me encontré con una historia que no me esperaba para nada y que me marcó muchísimo. O sea, es de esos libros de los que lloras, lloras y lloras, no puedes parar de llorar hasta que lo terminas. Aunque hubo cosas que no me he cuadrado ni... De todos modos se convirtió en uno de mis favoritos. Este libro nos cuenta la historia de Kate que después de que le ocurriera una cosa muy, muy desagradable, ya no vuelve a ser la misma, pero tiene que seguir con su vida. Después de esa noche pierde casi todas sus amistades porque no le apetece hacer nada, no le apetece salir y solamente sigue teniendo contacto con su mejor amigo que se llama Beaou y él siempre va a estar ahí para ella. Pero realmente Beaou, aunque sea su mejor amigo, él siente otras cosas diferentes por Kate. Lo que pasa es que Kate no... No sé, no está dispuesta a dar el paso. Él se tiene que ir a la universidad, pero ella decide quedarse en su ciudad pues a trabajar. No le apetece ir a la universidad. ¿Qué va a ocurrir? Que va a parecer un chico bastante interesante que le va a conocer en su trabajo que se llama Aser. Y este chico va a ser una parte muy, muy importante en este libro ya que va a ser el amor de mi vida. De verdad. No os quiero contar mucho más. Va a aparecer este chico y va a poner su vida patas arriba y la va a ayudar muchísimo. Quiero que lo leáis porque no os quiero contar nada realmente de la trama ni nada porque a mitad del libro va a dar un giro la historia que es que os quedáis patidifusas y os rompen el corazón. Lo sé. Pero es precioso de leer. O sea, también te ayuda a disfrutar de la vida totalmente. Y es de esos libros que te marcan el corazón. Como he dicho, hay algunas cosas que no me cuadraron muchísimo porque la verdad que si lo dijera, esas cosas que no me han cuadrado os haría spoiler así que no lo digo y me lo quedo para mí. Pero bueno, aparte de eso, la historia es preciosa y Aser se ha quedado en mi corazoncito y voy a ser de mis protagonistas preferidos de toda la vida. El segundo libro forma parte también de mi top y los leí la misma semana y de verdad que me encantaron los dos. Y os hablo de Mentiras peligrosas de Becca Fitzpatrick. Yo de Becca Fitzpatrick solamente había leído la saga Has Has y aunque los primeros libros estuvieron bien, luego va decayendo muchísimo la historia. Y bueno, no sabía qué esperarme de este libro, así que no iba con muchas expectativas. Pero la verdad es que me encantó. Lo disfruté muchísimo y es un libro que recomiendo, de verdad, que si lo queréis leer, tenéis que leerlo. Ya de ya. Este libro nos cuenta la historia de Estela, que tras presenciar un crimen entra junto con su madre en el programa de protección de testigos. Entonces a ella se la llevan a otro sitio para protegerla con una nueva identidad. Para ella es muy difícil vivir todo esto ya que la separan de su novio y tiene que estar todo el verano sola hasta que cumpla la mayoría de edad. Pero bueno, se la llevan a un pueblecito que es pequeñito, que se conocen entre todos y bueno, va a vivir con una señora que ha sido policía y se retiró. Entonces, bueno, pues la envían allí para vivir con ella todo el verano. Carmina, que es esta policía retirada, y Estela, desde primer momento no se van a llevar muy bien porque Carmina la quiere poner una serie de normas ya que no vive en su casa. Pero claro, Estela no está acostumbrada a recibir órdenes ya que con su madre vivía como si fuera su compañera del piso. O sea, está acostumbrada a hacer lo que quiera. Pero bueno, va a tener que encontrar trabajo, pues eso, madurar, porque de primeras parece una niña consentida y tiene que ser lo que ella diga y punto. Y va a madurar muchísimo. Vamos a ver el desarrollo de esta protagonista. Y bueno, se va a encontrar con Chet, que en este caso va a formar parte de esta historia. Y es un chico que de verdad, yo quiero también un chico como Chet en mi vida porque de verdad es súper atento, muy amable, divertido. No sé, tiene esas partes de un protagonista masculino que me gustan. Y bueno, pues eso, va a entrar en su vida. Pero claro, Estela no quiere acercarse a nadie por miedo de que descubran todo lo que tiene detrás, ¿no? Tenemos en cuenta que dejó a su novio y tampoco quiere tener nada con Chet aunque empiecen a surgir sentimientos. De todos modos, ahí lo dejo. No sé qué va a ocurrir, tenéis que leerlo vosotras mismas, pero nos vamos a encontrar con una historia muy guay que tiene una trama muy original. Después, cuando termina el libro, yo, por ejemplo, lo que pensaba que iba a ocurrir, yo no me lo esperaba para nada. Lo que ocurrió al final, yo me tenía la idea que iba a ocurrir una cosa y al final para nada fue eso. Y es lo mejor, que no nos lo esperemos. Y todo lo que es la historia de romance va surgiendo poco a poco. Y también cómo nos va despistando la autora, eso me gustó muchísimo. Es una historia que me gustó, es entretenida, se lee muy rápido y los protagonistas están muy bien construidos, por lo cual yo recomiendo Mentiras Peligrosas 100%. Y continuamos con Cruzando los límites de María Martínez. Es un libro que me gustó muchísimo, me dejé llevar mucho por su portada, eso lo tengo que decir. Este libro recuerdo que me lo llevé en mi viaje a Londres y lo estuve leyendo y lo disfruté mucho, mucho. Además estaba sufriendo por una resarca literaria, necesitaba algo así romántico que enganchara y pues esta fue mi salvación. Así que le tengo un cariño especial. Tiene un total de 400 páginas aproximadamente, pero ya os digo que cuando lo coges no lo sueltas. Esta historia nos cuenta la historia de Savannah, que en el comienzo del libro nos cuenta que ha cortado con su novio, que se llama Brian, pero todo el mundo quiere que vuelva con él, aunque le haya puesto los cuernos. Está igual, quiere que le perdone, que siga su vida porque este chico es popular, que están predestinados a estar juntos aunque le haya hecho lo que le haya hecho. Y realmente nuestra protagonista es de las personas que dicen, no, a ver, yo opino lo que opino y no quiero volver con él. Aunque sí que es verdad que por culpa de sus padres o de sus amigos, pues se lo piensa muchísimo. Pero bueno, realmente ella va con sus ideas claras. Entonces aquí aparece también nuestro protagonista masculino, que se llama Caleb. Este chico acaba de volver tras un suceso en su familia, que no os voy a contar, aunque ocurra al principio del libro, pero bueno, yo os dejo que lo descubráis vosotros. Y aunque ha pasado una infancia bastante difícil, ha conseguido salir de ello y bueno, pues tiene que volver al pueblo por el suceso que os he contado antes. Y de esto que se topa con Savannah. Sus dos caminos se cruzan y es muy bonito verlo porque es una historia que va poco a poco. No os quiero contar mucho tampoco porque no os quiero quitar la gracia, pero vemos el progreso de los dos protagonistas, cómo van desarrollándose y cómo van madurando y cómo se va construyendo esta historia de amor. La verdad que la historia entre estos dos no es muy fácil y tienen que lidiar con muchísimas cosas, tanto como el... ¿Cómo os digo? ¿Cómo explicaroslo? Tanto el acoso social, en plan, no podéis estar juntos, no es lo mejor para vosotros. Venís de dos mundos diferentes. Por ejemplo, Savannah viene de una familia adinerada y tiene la vida muy fácil y Caleb no. Es una familia que tampoco es que sea muy adinerada, vive como puede y pues es muy diferente. Pero da igual porque estas dos personas se quieren y da igual lo que se les ponga en el camino. Así que es verdad que van a pasar muchísimas cosas a lo largo del libro que lo van a poner difícil, pero a la vez van a hacer que se unan muchísimo y que todos esos sentimientos pues fluyan y pues se forme una bonita historia de amor. Me ha encantado, o sea, es un libro que ya os digo que me encantó, es un libro que recomiendo muchísimo y que tenéis que leerlo porque si os gusta el romance, esas historias diferentes... Yo os juro que cuando mientras estaba leyendo el libro pensaba que estaba viendo una película, así que de verdad tenéis que leerlo. El cuarto libro favorito que os enseño es Llévame a cualquier lugar de Alice Kellen. Fue un libro que también me dejé llevar por su portada y la verdad que me gustó bastante. Es un libro también muy fácil de leer, los personajes están bien construidos y es muy entretenido. La historia nos cuenta la historia de Leanne, o no sé cómo se pronuncia exactamente porque el nombre es francés, y de Blake. Ella es francesa, como os he dicho, y él es inglés y la verdad que desde el primer momento no se van a llevar muy bien, la verdad porque ellos van a competir por una beca de periodismo. Van a participar en un concurso que si ganan pues se van a llevar esa beca. Son muy competitivos y eso les va a llevar a picarse muchísimo y a llevarse un poco mal, la verdad, a vengarse el uno del otro porque piensan que el uno del otro se están saboteando en el concurso. Los dos en este caso se quieren llevar la beca sí o sí, sobre todo Leanne que su familia no es que sea muy adinerada y sabe que aunque su familia le esté costeando la obesidad y todo eso, sabe que tiene que conseguir dinero por donde sea. Entonces quiere ganar este concurso sí o sí. En este caso Blake quiere conseguir la beca pero no tanto como Leanne. Simplemente por su orgullo mismo quiere ganar el concurso simplemente y conseguir su sueño y sus metas. Pero desde el primer momento, aunque no se llevan muy bien, surge esa atracción que va a hacer que salga esta chispa especial entre ellos y pues gracias a este concurso van a llegar a conocerse un poco más. Van a surgir diferentes problemas entre los protagonistas que van a llegar a que se unan y van a conseguir ayudarse el uno al otro y de una forma muy bonita porque lo que es la relación de amor entre los dos personajes también se va construyendo poco a poco que es como a mí me gusta. La verdad que es una historia muy muy sencilla, no tiene una trama muy especial pero se lee muy rápido, entretiene y no sé, es una historia romántica que merece la pena desde leer yo todo lo que sea romántico lo leo y lo disfruto muchísimo. Así que yo esta historia la recomiendo bastante. Y luego pasamos a uno de mis libros también favoritos, aunque esté en el quinto lugar no es ni mucho menos menos que los otros. Así que bueno. Es Cuidado no mires atrás de Jennifer El Armentro, de mis acturas favoritas, ya sabéis, de la saga Lux y esas cosas. Todo lo que escribe Jennifer El Armentro me encanta y ya lo habéis visto por el canal miles de veces porque lo he enseñado bastante. La verdad que es un thriller, es como más o menos parecido al de Mentiras Peligrosas pero no tiene nada que ver, o sea, la trama es muy diferente también. Y también se lee muy rápido, engancha muchísimo y la autora escribe maravillosamente, así que de verdad tenéis que leerlo. El libro nos cuenta la historia de Sam que tras un accidente no recuerda nada, nada, nada de lo que le ha ocurrido en su pasado. Se acuerda de cosas, no tiene ni idea de lo que ha pasado, o sea, del accidente atrás. Entonces se encuentra con un caos en toda su vida porque tiene amigos pero no se acuerda de sus amigos. Entonces vive con lo que le cuentan los demás de cómo era ella. Pero ella, o sea, después de ese accidente, ella ha vuelto a ser una persona bastante distinta a lo que era antes y se va a sentir un poco confusa. Ella junto con su amiga tuvieron el accidente y la amiga no ha aparecido, o sea, está desaparecida. Ella va a tener que lidiar con eso y va a querer encontrar a su amiga. Ella siempre ha sido una persona popular, que ha salido con el chico popular del instituto. Y realmente la gente, aparte de su grupo de amigos, la veía como una persona un poco arpía junto con Cassie, ¿vale? O sea, era como muy mala persona. Y ella realmente ahora no es así, tiene un puesto de vista muy diferente y va a cambiar muchísimo. Entonces ese grupo de amigos que tenía ya como que no la junta. Es decir, siempre la está juzgando por lo que hace ahora, de cómo es y demás. Entonces se va a refugiar junto con su hermano, es el amigo de su hermano, que se llama Carson. Y este chico y Sam no es que se llevara muy bien anteriormente al accidente, pero desde pequeños han sido muy buenos amigos. Y ella lo que quiere es recuperar esa amistad, porque no se siente algo especial por el chico que no puede explicar. También tenía una mejor amiga anteriormente a Cassie y bueno, también se va a refugiar un poco en ellos. Pero va a ocurrir una cosa muy extraña y es que alguien le está mandando unos mensajes muy raros y muy extraños que tienen que ver con lo que le pasó a su amiga Cassie. De ahí va la trama, no os quiero contar mucho porque si no os quitaría la chispa del libro. La verdad que en la historia nos va despistando un poco la autora, porque yo realmente, yo quien pensaba que era esa persona que le estaba enviando los mensajes, al final fue otra, no fue para nada lo que yo me esperaba. Y todo el desarrollo de la historia está muy bien hilado y me gustó mucho, mucho. La historia también tiene romance, acción, trama, intriga y se lee muy fácil también. Así que es un buen libro para leerlo cuando no sepáis qué leer exactamente y además como es acto conclusivo terminas el libro y ya está. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, así que me despido por hoy. No sé si pondré encuesta o no pondré encuesta esta vez en el vídeo, supongo que sí, para que decidáis qué queréis ver en el próximo vídeo, pero pronto habrá alguna reseña de por medio. También algún book tag y todas las cosas que sé que os gustan. También ya sabéis que os dejo mis redes sociales en la cajita de información por si queréis seguirme para tener así, tenerme ahí al día por si voy a subir vídeos, sobre todo en Twitter, en Instagram, que me hace mucha ilusión que me sigáis por ahí. Yo me despido, nos vemos en un próximo vídeo y nada, que miles de besos y gracias por seguirme. Adiós. 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 Gracias por ver el video.